Ay, qué bonito es saber que tengo a mi madre viva Y con todos sus hijitos haciéndole compañía En el día de las madres yo les quiero aconsejar Que todo aquel que la tenga no la vaya a abandonar Por que cuando se muera, con la vayan a llorar Porque se va de este mundo y no vuelve a regresar Por que cuando se muera, con la vayan a llorar Por que se va de este mundo y no vuelve a regresar Por eso todos los días le doy gracias a mi Dios Por tener mi madre viva, ella es una bendición Que el Señor dejo en la tierra Para darles el amor Que todo hijo te merece Y su santa bendición Que el Señor dejo en la tierra Para darnos el amor Que todo hijo se merece Y su santa bendición Por que cuando se muera, con la vayan a llorar Por que se va de este mundo y no vuelve a regresar Por que cuando se muera, con la vayan a llorar Por que se va de este mundo y no vuelve a regresar